Celebration Nace la emoción Y nace en mí una ilusión Siento algo nuevo en mi interior Que me lleva a ti Un camino por hacer Sin nada que esconder Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño una realidad No se oirán jamás las voces que no Nos dejen dar el paso final Si existe en nosotros la pasión Y brilla una luz en tu interior Ahora el tiempo nos cambió Y será para siempre No dudes por favor Lo dice el corazón Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño una realidad No nos dejes amor No digas adiós No digas adiós Y crece pa' que entiendas La fuerza y la ilusión Europe's living a celebration Todos juntos, vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño, una realidad Europe's living a celebration Nuevo, sjefoso, dané te svira Europe's living a celebration Es tu fiesta y no hay vuelta Celebration, celebration ¡Gracias!